¡Lástima Margarita! O bueno, más bien, ¡Lástima Margarita! Ya se bajó Margarita Zavala de la contienda electoral Y esto, bueno, pues es como muy interesante ver todo lo que se dice alrededor Obviamente están los gandallas luego, luego buscando esos votos Queriendo decir, ven para acá, mijita, te queremos, te queremos, te queremos No va a pasar ¿Qué va a pasar? Bueno, primero esta semana Margarita había empezado a madrear bien fuerte Anaya con figuras importantes del PAN Diciendo por qué estaban con ella Entonces apenas estrena el video que fue ayer Y resulta que ya Margarita hoy se baja De la manera más estúpida y más pendeja Porque además lo hace en un programa grabado Que se va a pasar hasta en la noche Entonces resulta que le regala a López Doriga Y al equipo de Televisa Toda la posibilidad de estar dando vueltas y vueltas y vueltas con la noticia Especulando Esto lo suelta para ver qué le ofrecen Si lo hubiera hecho en vivo Hubiera sido un shock demasiado fuerte Que su equipo no hubiera podido trabajar Sin embargo, de aquí a la hora que ya venga toda esta posibilidad Que la gente se entere de por qué se baja O lo que vaya a contar ella en su vida melodramática De, este, ¿cómo se llama? Historias desengarzadas versión Televisa política Bueno, pues resulta Que lo vamos a tener Pero si fue muy pendejo Así como en estrategia Hacerlo de esta manera ¿Qué plan hay detrás? Es lo interesante ¿Qué plan hay detrás? Porque tiene que tener un sentido Haber hecho este tipo de cosas de esta manera Obviamente hay personajes como Anaya Que ya están diciendo que es maravillosa Y magnánima Porque en su ilusión Si Margarita se fuera con Anaya Ellos vendrían la idea De que el pan ya está otra vez unido Con fuerza Y entonces así podrían ir adelante Contra López Obrador En el escenario que siga con su odio para Anaya Ella se iría con Meade Y quién sabe qué chingó le den No se preocupen mucho por el asunto De que si era del pan o del prío Eso no importa El asunto es que Margarita Pues está viendo qué más consigue O Calderón Y en el otro caso Bueno, pues Tenemos que entender que si ella se baja Y desaparece de la nada Cosa que sabemos que no va a ser cierto Porque pues hubo billete atrás Para que ella estuviera Bueno, pues Hasta ahí se acabaría la historia de Margarita Pablo Iriar decía en El Financiero Que bueno, pues se bajó La que estaba prácticamente empatada Con Andrés Manuel López Obrador ¿Cuánto será el chayote que le den a este cabrón? Por estas pendejadas ¿Quién sabe? El chiste es que Margarita ya se bajó El Bronco obviamente lo va a hacer O va a declinar ¿Hasta qué fecha tienen ellos Para que esté en la boleta o no esté en la boleta? 6 de mayo era Ah, ya valió Es decir que toda la gente que marque Margarita es un voto anulado Así que bueno Todos los que iban a votar por Margarita Que la veían como la más chingona La campeona Así campeadora Maravillosa Fan Fenómeno de mujer Hombre, si les hacen esto A ver Primero Anaya traiciona a Margarita Ahora Margarita Traiciona a sus seguidores Dejen de hacerle al cuento Es pura pantomima Véganse para acá Véganse a Morena Porque en Morena Todos tienen cabida Y estamos hartos de gente como Margarita De gente como Anaya De gente como Calderón De gente como Vicente Fox Ahí te encargamos Y pues sí Margarita Lástima Lástima Margarita Véganse a la